¡Suscríbete al canal! Realmente es activista en este tema, ella coparticipó con esa ley que les cambió la vida verdaderamente, ¿no? Sí, a las personas trans, sí. Fue un antes y un después. En el 2018 se aprobó la ley trans, 19.864, y en mayo del año siguiente, del 2019, está el decreto reglamentario, así que a partir de ahí empezamos a hacerla cumplir. Claro. En los diferentes ámbitos. Ahora, desde la primera marcha, un 28 de junio, a la fecha, ¿vos qué podés decir al respecto a nuestro país? Hay avances, ha cambiado bastante, ¿no? Sí. Hace más de 30 años fue la primera marcha en nuestro país, justamente se hacían en junio, precisamente por el mes del orgullo gay. Activistas como Karina Pankiewicz, que es una mujer trans hermosa, Gloria, que falleció el año pasado. Referentes de la comunidad LGBT acá en Uruguay, fueron las primeras personas que se empoderaron y que salieron a hacer la marcha, que salía del obelisco, creo en ese entonces. Y eran unas poquitas personas. Ahora es en septiembre, como sabés, acá el mes de la diversidad. Y Uruguay, podemos decir que tiene el matrimonio gay, debe ser el segundo país en Latinoamérica que lo consiguió, y también la ley de adopciones, que son ventajas que de repente todavía en otros lugares no están presentes, ¿no? El matrimonio igualitario. Y sí, el matrimonio y la ley de adopción, y también está bueno que sepan también el tema de que, por ejemplo, si un matrimonio del mismo sexo quiere tener un hijo, puede ponerle los apellidos de ambas mamás o de ambos papás, en el caso, ¿no? Si están ya unidos en matrimonio, ¿no? Vamos a hablar del cambio de nombre, porque parece una cosa tan complicada y es una cosa que también mejoró, ¿no? Vos nos contabas en aquel momento que charlamos que el procedimiento, vamos a recordarlo, ¿no? Porque uno tiene que mandar los datos. Es muy simple, hay un formulario que lo tenemos en la página, se puede encontrar en la página del Mideos, o ponemos en internet este cambio de nombre y sexo registral. Claro. Se llena todo un formulario, que hay un link, llenamos el formulario, si la persona es menor de edad, lo imprime y en el costado de donde la persona firma, firma el padre, madre o tutor, uno, uno solo es suficiente, no es necesario que sean los dos padres. Ese formulario se envía también a un mail del registro, que es cambio de nombre, y se le suman o la partida de nacimiento o las cédulas actuales de ambas personas. Pero está todo muy explicado, además, ¿no? Todo súper explicado, paso por paso, y si no, cualquier cosa, están todos nuestros datos, Trans Boys Uruguay, Niñez, Adolescencia y Familia. Y ustedes, además, acompañan a todas las familias. Y nosotros los guiamos, sí, por supuesto. Todo atrás de la web podés hacer el trámite y después te contactan. Y es importante contarlo esto para quienes les parece complicado el trámite y esto es fácil, ¿no? Y te contactan y ahí tenés una simple entrevista de que no demora más de cinco minutos, que es para rectificar que todo lo que tú pusiste en el formulario sea lo correcto, ¿no? Y también viste que en cierto momento, cuando fue el tema de la ley, fue un poco polémico porque decían, ¿cómo? Si un menor quiere hacer un cambio, es un tema importante hablarlo, ¿no? Que se manejó en los medios, medio desprolijo, ¿no? Vamos a aprovechar a contar cómo es. Sí, por ejemplo, si sos menor de 13 años, además de que tu padre, madre o tutor te firme al costado del documento, del formulario que estás llenando, porque sin autorización de un padre no va a poder cambiarse el nombre, el nombre y sexo registral, ¿no? Si es menor de 13 años, tiene que presentar también un informe de un profesional idóneo que lo haya tratado o que lo conozca. Puede ser su pediatra, puede ser su psicólogo, no es que estemos patologizando al menor, pero es imprescindible que siendo menor de 13 años se presente ese informe, además de llenar el formulario. Se lo van a exigir. Es un informe que diga un tercero... No, porque viste que hubo gente que decía, bueno, pero capaz que es un chico joven o una chica joven que todavía no tiene claro y de repente tomar una decisión así. Acá hay un procedimiento, hay un proceso de tiempo, hay padres o hay profesionales que están acompañando esta instancia. Ese es un tema que me pareció importantísimo comentar. Y una cosa más, María, que es, una vez que reciben la llamada del MEC y tienen la entrevista, en unos 40 días ya van a tener la rectificación de la partida y se sacan la cédula, piden hora, como cualquier persona, para sacarse una cédula nueva. Listo, no hay más. Bueno, es una patrisa antes y después, porque Agustín tiene ya 20, 20... Va a cumplir 20 ahora el CDJ. 20 años, una pionera y lo bueno de decir esto es como el amor de una madre en apoyar a los hijos y no solamente del hijo, en este caso Agustín, sino de otros hijos, porque justamente ustedes trabajan apoyando a esas familias y apoyando a esos jóvenes que de repente a veces les cuesta en su ámbito, en su familia, manifestar lo que les está pasando por el rechazo. ¿Cómo hacen ustedes para contener a toda esa gente? Si son menores de edad, nosotros tenemos un grupo que es justamente de menores de edad y entre ellos, entre pares, se apoyan. Legalmente, nosotros como personas adultas no podemos interferir ni interactuar con un menor de edad, pero entre pares sí, y esos pares sí, muchos tienen el apoyo. Claro, claro, pero eso es terapéutico el poder hablar con otra persona, más o menos generacional. Que te está pasando por lo mismo. Que te está pasando por lo mismo, porque a veces la gente se quiere poner en tus zapatos, pero no te entiendes y no te está pasando lo mismo. Exactamente. Entonces, bueno, lo que hacemos es eso, transmitir, damos mucha información para que sea analizada, para que estén informados y cómo hacer las cosas bien, ¿no? De no, de no, porque uno si no sabe, termina haciendo cualquier cosa. Entonces, ¿dónde tenés que atenderte? ¿Cómo tenés que atenderte? ¿Qué es lo que tenés que hacer? No es armonizarte de un día para el otro, sin estudios, ni chequeos previos. O sea, hay un equipo interdisciplinario que te tiene que estudiar, que analizar, que hacerte una analítica para saber si podés... Totalmente. Y vos decís que a nivel mutual o a nivel de la salud, ¿ya se superó esa discriminación que hubo en un momento? Porque había todo una... Digo, hay un montón de gente preparada para la hormonización que te asiste en forma multitud. O sea, es un equipo, ¿no? No es solamente un médico, hay un psicólogo, un médico, un ginecólogo, un urologo. No en todos lados, todavía no. Estamos lejos. Te agradecemos muchísimo que en este día tan especial nos acompañes para justamente encontrar a la gente que se ha avanzado mucho y que cosas que antes eran complicadas y engorrosas ahora están mejor y que se pueden acercar al movimiento. Soy parte de la comisión directiva de TBU, la mamá referente del grupo Trans Boys Uruguay, niñez, adolescencia y familia, que abarca todas las niñeces y todas las adolescencias. O sea, no es solamente del género masculino, porque como se llama TBU Trans Boys, mucha gente piensa que es solamente para varones trans. No es que para varones trans, adultos, pero el resto, todos los géneros. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Nosotros nos vamos, hasta mañana. Nos reencontramos un poquito antes de las 10 de esta pantalla.